bienvenidos a la reseña más épica de baldur's gate 2 shadow of am, prepárense para sumergirse en un mundo lleno de aventuras, magia y si algunos problemas de peso en los comerciantes, comencemos. listos para un resumen de su historia, aquí va, imaginen un universo donde los dioses son como las celebridades del olimpo, pero con más intriga y menos elfis, val el dios del asesinato es llevado al otro mundo por un aventurero llamado sirik, quien luego se convierte en un dios, pero sorpresa, vaal deja un montón de hijos por ahí y tu eres uno de ellos, imagina la fiesta de reunión familiar y eso es solo el principio de tus problemas, este juego no es solo un simple paseo por el parque, es más bien un viaje a través de un universo inmersivo donde cada decisión cuenta y cada encuentro es una oportunidad para brillar o fracasar miserablemente. una de las mejores cosas de baldur's gate 2 es la sensación de libertad que te ofrece, desde las bulliciosas calles de la ciudad hasta las profundidades obscuras de las mazmorras, cada rincón del mundo está lleno de secretos por descubrir y aventuras por vivir, quieres seguir la historia principal sin desviarte, adelante, prefieres explorar cada esquina en busca de tesoros ocultos y misiones secundarias, también puedes hacerlo, la elección es tuya y eso es lo que hace que este juego sea tan emocionante, con un elenco de personajes tan variados como coloridos, nunca te sentirás solo en tu viaje, desde valientes guerreros hasta astutos hechiceros y todo lo demás, hay un compañero para cada estilo de juego y cada ocasión, y lo mejor de todo es que cada personaje tiene su propia personalidad única y su propio trasfondo intrigante, lo que significa que tus conversaciones con ellos nunca serán aburridas. el combate de valdus gate 2 es una mezcla perfecta de acción y estrategia, con un sistema basado en turnos que te permite pausar y dar órdenes en cualquier momento, cada encuentro es una oportunidad para demostrar tus habilidades tácticas, prefieres enfrentarte a tus enemigos cara a cara con espadas devastadoras o prefieres lanzar hechizos desde la distancia, la elección es tuya y cada decisión que tomes tendrá un impacto en el resultado de la batalla. desde la creación de tu propio personaje hasta la gestión de tu equipo y la selección de habilidades y hechizos, valdus gate 2 te ofrece un nivel sin precedentes de personalización, quieres crear un guerrero imparable con una armadura de hierro y un escudo grande como una puerta, adelante, prefieres jugar con un astuto ladrón que se desliza entre las sombras y roba a sus enemigos mientras duermen, también puedes hacerlo, con tantas opciones disponibles cada partida es una experiencia única y emocionante, la jugabilidad de valdus gate 2 va más allá de simplemente moverte de un lugar a otro y enfrentarte enemigos, te sumerges en un mundo vibrante y lleno de vida, donde cada personaje que encuentres tiene su propia historia que contar y cada decisión que tomes puede tener repercusiones en el mundo que te rodea, desde las intrigas políticas de la ciudad hasta las luchas entre facción y rivales, hay mucho más en juego que simplemente derrotar al malvado villano de turno, el juego no te da tregua y es parte de su encanto, cada paso que des te presenta nuevos desafíos y obstáculos que superar, ya sea resolviendo complicados acertijos, desentrañando secretos antiguos o enfrentándote a poderosos jefes, nunca te faltarán oportunidades para poner a prueba tus habilidades y demostrar de lo que estás hecho, con una curva de dificultad bien equilibrada, siempre sentirás que estás siendo desafiado sin llegar a sentirse abrumador. con tantas opciones disponibles y tantos caminos por explorar, baldur's gate es un tipo de juego que puedes jugar una y otra vez sin aburrirte nunca, quieres probar una clase de personaje diferente, explorar una nueva área que pasaste por alto en tu primera partida, tomar decisiones morales diferentes y ver cómo afecta el mundo, las posibilidades son infinitas y cada nueva partida te ofrece una experiencia completamente única y emocionante. en el apartado de los gráficos, baldur's gate 2 hace un trabajo impresionante al capturar la atmósfera de un mundo lleno de misterio y peligro, los personajes están tan detallados que podrías contar los pelos de la barba de misc y probablemente querrías hacerlo. la música es como un condimento perfecto para esta sopa de fantasía, añade sabor sin abrumar, pero ojo, prepara tus oídos para algunos de los gritos de batalla más épicos que hayas escuchado, en los aspectos positivos quieres libertad, aquí la tienes en cantidades bárbaras, la jugabilidad no lineal te permite explorar y tomar decisiones como si fueras el mismísimo jefe del universo, bueno al menos del universo de baldur's gate, además la creación de personajes es tan divertida que podrías pasarte horas perfeccionando el look de tu avatar y no olvidemos los gráficos impresionantes y el control fácil, simplemente adictivo, pero como en todo hay algunas manchas en la armadura, los tiempos de carga pueden hacer que te sientas como si estuvieras esperando a que un mago lento conjure un hechizo, y la trama bueno, es como un laberinto en el que podrías perderte durante días sin encontrar la salida, si buscas una historia sencilla me temo que este juego no es para ti. en resumen, baldur's gate 2 shadows of am es un juego épico que te sumerge en un mundo de fantasía como ningún otro, con una jugabilidad que desafía tu ingenio y una historia que te mantendrá en vilo, este juego es una experiencia que ningún amante de los rpg deberían perderse, así que que estas esperando, únete a la aventura y prepárate para perder horas de tu vida frente a la pantalla, y recuerda no importa cuanto tiempo pases jugando, siempre puedes culpar a los comerciantes gordos por tus problemas de tiempo. y eso es todo aventureros, espero que hayan disfrutado de esta épica aventura por baldur's gate 2, tanto como yo disfruté guiarlos a través de ella, desde sus desafíos intrigantes, hasta sus personajes memorables y su mundo ricamente detallado, este juego tiene algo para los amantes de los rpg, ahora antes de que se adentren en su próxima misión, quiero escuchar de ustedes, que fue lo que más les gustó de baldur's gate 2, fue la profunda historia llena de giros inesperados o tal vez la emocionante jugabilidad que te mantuvo al borde de tu asiento en todo momento, sea cual sea tu opinión asegúrate de dejar un comentario abajo y compartir tus pensamientos con la comunidad y no olvides darle like si disfrutaste de esta reseña y suscríbete para más contenido épico de juegos como este, con tu apoyo podemos seguir trayendo más aventuras emocionantes directamente a tu pantalla, hasta la próxima valientes héroes que tus dados siempre te favorezcan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!